En contra de nada Vemos que desde tempranas horas Vamos a respetar nuestra constitución Un grupo de motoristas que ha dirigido a firmar el libro Estrullos de respecto a la justicia Y a la modificación de la misa Desde tempranas horas Se ha incrementado la militarización Y el proceso que se ha previsto de hoy La cámara de los ciudadanos Y el proceso que se ha previsto de hoy Y también tiene su constitución Y todo esto es el problema que vive Y también muy ética Manchocitaba que Yo era buscando que Que tenía un consejo Que tenía algo que quiera Y oye se ha pausado las cuantas de la data Y que Daniel Medina ofrezca Para también estar en el proceso De la Casa Nacional De la Casa Nacional ¡Arriba! ¡Arriba!